¿Qué querías, Paula? Pues te traigo una amiga para que la conozcas. Se llama Ana y quiere ser modelo. Vamos acabando, chicas, rapidito. Llevamos 20 minutos de retraso. La ropa está clasificada con vuestros nombres. Si hay problemas con los zapatos, en ese armario hay más. Tú me dices. Ahí está. Tú has de santo, pero no eres un listillo. Hola, papi. ¿Qué tal todo? Bueno, ¿entonces cuánto vas a ingresar? Por el centro que vio, ¿no? Está decidido. Y me voy. Ni loca ni idiota. Hay que follarse los sueños. ¿Qué propongo? ¿Cómo vas a querer cuando pruebo algo? Uno modelo que nunca lo pruebo. Daría lo que fuera, por cierto. La primera vez es la mejor. ¡Au! Tranquila, Paula, que solo estamos jugando. ¿Tú te quieres follar a Ana? Sí, digo, no. Mira, Miguel. Como le pase algo a esa chica y me enteré de que tú tienes algo que ver, pienso destrozarte la vida. Alíjate de ella. ¿Quién, yo? ¿Quién es él? Nadie. Sí, y tú con un baile. Te vas a enterar de quién manda aquí. ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!